Buenas tardes, nos encontramos con el director del Centro Hispano. ¿Nos puede decir su nombre, por favor? Roberto Torres. Roberto Torres. ¿Cómo se encuentra, Roberto? Bien feliz. Qué bueno. Pues aquí tenemos la nueva de que es usted el nuevo director del Centro Hispano, ¿verdad? Es cierto, sí. ¿Qué planes hay para la comunidad latina, para el Centro Hispano? Bueno, ¿qué nos trae de nuevo usted ahora que es usted el director del Centro Hispano? Bueno, es tanto tarde o temprano porque tenemos ahorita el plan para una estrategia. Así que eso lo tenemos, tenemos un plan para hacer eso antes de junio, entre los meses de abril y mayo. Así que puedo contarte más después de ese plan. Pero quiero decirte que vengo con la expertise del desarrollo económico, igualmente en educación. Así que puedes esperar un plan de desarrollo cual incluye el desarrollo económico de nuestra comunidad. ¿De qué manera planea usted animar el desarrollo económico de la comunidad? ¿De qué manera? Bueno, es más en colaboración con los sistemas que existen, con la Cámara de Comercio, con la ciudad, con el condado, con varios proyectos de la ciudad. Así que es en desarrollar un programa cual incluye los sistemas que está ayudando a las compañías o a la población mayoría. ¿Y cómo ves, cuáles son las necesidades de la comunidad aquí en Gran Rapids, de la comunidad latina en Gran Rapids? Bueno, estar aquí nomás un mes, no puedo contarte que yo sé más que nada más cuáles son las necesidades. Así que el plan de la estrategia va a ser preguntar esa misma cosa, esa misma pregunta se la da a la comunidad para que ellos nos digan a nosotros cuáles son las necesidades, porque lo que yo deseo o lo que yo pienso puede ser otra cosa totalmente diferente de la realidad de nuestra comunidad. Bueno, tú has sido, eras director de la Cámara de Comercio en otro estado, ¿no? Sí, he sido director de Asuntos Latinos en la ciudad de Toledo. He sido director de Ohio, he sido director del Departamento de Desarrollo Económico de Canton, Ohio. He estado en negocios internacionales en Cleveland, Ohio. Y además de también trabajar de director del Departamento de Barrios and Neighborhood en Toledo. Y cuáles, porque te comento que yo he estado también en varias ciudades alrededor del país y las necesidades de la comunidad latina son similares en casi todas las ciudades. Muy cierto. ¿Cuáles eran las necesidades allá en Canton, Ohio? Bueno, en Ohio, ¿no? Muchas de las necesidades son básicas, como hoy, este día estábamos hablando según de la educación. Para poder desarrollar una comunidad en total hay necesidad de tener una educación que es fuerte y cuando tienes más de 50% de tus hijos que están fallando, que no gradan de la escuela, entonces esa es una necesidad, porque todo es básico. Así que hay necesidad de preescolar, de tener programas fuertes de preescolar para nuestros hijos. Igualmente de las escuelas primarias, porque puedes tener programas de becas, pero si no alcanzan el escolar secundario a los estudiantes o nuestros hijos, entonces, ¿para qué sirve? Si no se gradúan, es lo que quiero decir. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Este es el nuevo director del Centro Hispano aquí en el oeste de Michigan, en Grand Rapids. Este fue Pablo Bello. Y muchas gracias para GrandRapidsTiempoLatino.com Gracias. Gracias. Gracias.